bueno ya llegamos a buenos aires vamos a buscar la salida y aquí la salida toca buscar cómo irnos hacia buenos aires a las cuatro y media de la mañana y desde el aeropuerto es algo lejos entonces toca investigar un poco y ya les voy a contar las formas que tenemos de irnos para buenos aires después de seis horas de vuelo desde la ciudad de bogotá llegamos a buenos aires en esta ocasión viajamos por aerolínea viva air el aeropuerto de ceiza queda 35 kilómetros de la ciudad de buenos aires en este vídeo te voy a mostrar las tres formas principales para llegar a la ciudad pero primero debes pasar migración recuerda siempre informarte cuáles son los requisitos de entrada a la argentina estos van a variar dependiendo de tu nacionalidad así que pilas con eso después de pasar migración es en esta zona donde vas a recoger tu equipaje si lo mandaste en la bodega del avión verifica siempre en las pantallas en cuál banda vas a recoger el equipaje la moneda oficial de argentina son los pesos argentinos sin embargo es muy recomendable que siempre lleves dólares americanos en billete grande normalmente billete de 100 con ellos vas a poder hacer un cambio muy favorable en el centro de buenos aires no en el aeropuerto en el aeropuerto es muy difícil hacer este tipo de cambios aquí en el aeropuerto te van a recibir estos dólares pero te lo van a recibir a una tasa de cambio menos favorable pero no será un impedimento para que puedas hacer tus compras si necesitas llegar a comprar algo puedes encontrar servicios privados que te va a llevar a buenos aires y también otros formas de transporte como lo es el servicio público a esta hora no está disponible pero existen otros vídeos que te explican claramente cómo llegar desde el aeropuerto hasta buenos aires en un bus público a un buen precio entonces no dudes en buscar mientras meto un café investigue un poco y hay tres formas para ir a buenos aires una es el tienda león que está aquí cerca de las salidas y puede ser transporte compartido o transporte privado existen los taxis normales y existen también los remis no sé muy bien qué significan los remis pero pues es una forma de transporte aquí pero ya lo vamos a averiguar normalmente todas las partes aquí tienen un cambio de dólar oficial entonces te reciben los dólares y te dicen la tasa de cambio en este momento hoy 13 de enero del 2023 la tasa de cambio oficial es de 179 pesos argentinos por dólar sin embargo he investigado y en la ciudad o en algún otro lado se puede comprar un dólar a 352 pesos argentinos es el doble entonces te va a rendir mucho más el dinero si logras cambiar tus dólares en estas partes que luego te mostraré un ejemplo a esta hora uber es otra de las aplicaciones que funciona acá un transporte desde el aeropuerto hacia el centro de buenos aires cuesta 4 mil 400 pesos argentinos esto al cambio oficial serían 25 dólares entonces vamos a seguir intentando cuál es la mejor forma para irnos estuve averiguando aquí en el tienda león y el transporte en transporte compartido cuesta 2 mil 400 pesos por persona eso es aproximadamente 12 dólares entonces creería que la mejor forma es hacerlo en transporte privado puede ser uber otra opción que pregunté fue estos taxis privados que son del aeropuerto cuestan 7 mil 500 pesos argentinos que aproximadamente son 42 dólares entonces la opción más costosa creo que no va a ser esa existe otra forma que es buses normales los buses públicos sin embargo a estas alturas y a esta hora es muy difícil de que ellos pasen entonces tomamos la opción del uber y vamos a buscar si tienes alguna otra duda déjamelo en la cajita de comentarios y estaré gustoso de contestar y si te gustó este vídeo manita arriba dale like y suscríbete en este canal ya que te voy a seguir mostrando muchas cosas en buenos aires como lo que estás viendo en este momento en la pantalla estaré subiendo una serie de vídeos donde te voy a mostrar qué hacer y qué comer si estás planeando tu viaje a buenos aires por último sígueme en instagram en tiktok donde también estoy subiendo mucha más información y fotos que serán muy útiles para mí gracias por ver y nos veremos en un próximo vídeo